La restauración y remodelación de la Plaza de las Palmas en la Iglesia de Sánjines ocupó una parte importante del tiempo de debate político del Café de Periodistas de los Viernes. La consejera de Patrimonio del Cabildo y diputada nacional, la socialista Ariadona González, considera que el atraso de la ejecución de las obras se debe a las trabas del propio Ayuntamiento de la Capital. Se quedó en que el Cabildo redactaba el proyecto, licitaba el proyecto, pero siempre dentro de lo que el Ayuntamiento quisiera, obviamente. Y en eso llevamos trabajando desde el principio de la legislatura. Llegó el COVID, las cosas se retrasaron, pero es la segunda vez que enviamos el proyecto a Recife y esta vez sí, espero que tengamos un informe positivo, una cooperación interadministrativa para poder licitar la redacción del proyecto de ejecución. En cambio, el representante de Coalición Canaria y candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones, Echedi Eugenio, defendió a los técnicos del Ayuntamiento Capitalino. El proyecto inicial, y está por escrito, y eso es lo que dice el informe de medio ambiente del Ayuntamiento de Recife, propone la tala de esos árboles, árboles centenarios, el que está enfrente del negocio del Kilo, el que está enfrente del bar Tentaciones en la otra esquina, y aparte de un cambio en el sentido del tráfico que perjudica mucho a los vecinos. También a la concejal de Lanzarote en pie en Recife le molestó el tono del último comunicado del Cabildo por echar las culpas de este retraso del proyecto al Ayuntamiento y por esa actitud de falta de entendimiento entre administraciones. Lo que yo no entiendo y no comparto son estas guerras de notas de prensa cruzadas sin que hayan sido capaces de sentarse técnicos del Ayuntamiento, técnicos del Cabildo, consejera, concejal, ¿qué es lo que falta?, ¿qué es lo que falla?, y que esto ya no esté en licitación desde ella porque la gente se queja. Esta plaza no solamente afea mucho la ciudad, pero que además es peligrosa. Ariagona González se defendió. Pero volviendo al proyecto de la Plaza de las Palmas, reuniones técnicas han habido muchas, no solo políticas, que políticas han habido unas cuantas, y técnicas han habido más porque al fin y al cabo se trabaja, se mira qué es lo que se quiere, cuando la opinión cambia, pero tú ya tienes el proyecto hecho y la opinión cambia después de que esté el proyecto hecho, pues tienes que hacer otro. Lo ideal sería que la opinión fuese, piénsalo, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, no te pueden decir en un momento determinado si este elemento vegetal lo puedes quitar o lo podemos plantar aquí o podemos hacer compensación, pues si hay que quitar uno porque no se puede mantener, se plantan dos, eso te lo dicen en un momento determinado y en el otro momento determinado te dicen que no puedes quitar ninguno, las cosas cambian. Y cuando las cosas cambian el proyecto tiene que cambiar. Y eso es lo que ha ocurrido. Echedi Eugenio lamentó la falta de entendimiento y guerra política que al final va en perjuicio de los ciudadanos. No hay ningún informe técnico ni ninguna voz del Ayuntamiento de Arrecife, desde Parques y Jardines o de Medio Ambiente. Mire que yo podría decir que sí, que han habido cambios de criterio porque hace tres años estábamos en la oposición. Pero no es verdad, en ningún momento se han planteado. ¿Quería el Partido Socialista, quería el área de patrimonio del Cabildo Lanzarote que se corten los árboles centenarios de la Plaza de las Palmas? Bueno, díganlo, porque yo creo que no. Yo creo que en Arrecife no estamos para renunciar a esos árboles, no estamos para renunciar a esos espacios de sombra. Y hay que hacer un proyecto que se adecue a lo que existe. Y ese proyecto no es el que redactó el Cabildo Lanzarote inicialmente. Pero no pasa nada. Si tenemos tres zonas, que son las zonas donde están los tres árboles centenarios, que hay que modificar el proyecto, pues se sienta a una mesa, se pacta cómo se modifica, se modifica y se ejecuta. Aquí llevamos tres años y aquella plaza sigue igual o peor que cómo estaba el primer día. En el debate del café de los viernes, el representante del Partido Popular no pudo participar por una confusión de horario. Se presenta este proyecto.